hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión vamos a ganar 150 puntos de microsoft red word bastante fácil y rápido hoy vamos a irnos a la aplicación de microsoft red word esto también lo pueden hacer desde cualquier navegador entrando a la web de microsoft red word en cualquier dispositivo móvil en tableta pc laptop cualquier dispositivo que pues puedan usar un navegador y pongan en la dirección de los microsoft red word pero pues desde la consola es más fácil nos vamos a que aquí a lo que es el cofrecito nos vamos a ir a vista el panel nos abre el navegador web y pues bueno aquí nos está cargando la página vamos a conseguir 150 puntos fáciles con esta esta tarjeta dice en la cima del mundo si a usted no les aparece pues bueno nada más es cuestión de que le muevan aquí a la flechita hasta que les aparezca esta tarjeta de 150 puntos de bonificación y bueno dice descubre arquitectura famosa vamos a darle nos va a abrir otra página aquí nos marca parece un error pero nada más es cuestión de que le demos en en recargar bueno al menos a mí me estuvo funcionando de esa manera aquí ya está miren tenemos que hacer cuatro cosas muy sencillas vamos a irnos primero vamos a escoger una la primera no porque es una encuesta y esa nos va a llevar un poquito más de tiempo fíjense bien yo aquí tengo 37 mil 281 con esos 150 puntos que nos vamos a ganar pues voy a llegar a prácticamente 300 430 30 puntos entonces vamos a seguir aunque al abrir páginas aquí pues nos da nos da un puntito más como aquí van a observar ustedes ahorita pero yo redondeo a 150 puntos solamente bueno nos vamos a ir a descubre este arquitecto una vez hecho eso nos da otro puntito más pero aquí viene lo bueno en el cuestionario vamos a darle y vamos a darle en comenzar ahora yo la verdad aquí no bueno aquí le voy a dar que más tarde voy a darle a los que sea hasta que me diga óptimo trabajo o sea que contestamos correctamente y una vez hecho eso pues nos abre la siguiente pregunta cada vez que respondemos bien nos va dando 20 10 puntos perdón aquí son 10 preguntas llevamos dos contestadas bien y ya nos da 20 puntos hasta completar el 100% o sea los 100 puntos aquí pues nosotros vamos a vamos a escoger la que sea como les digo yo ahorita no tengo ganas de estar leyendo de hecho le estoy aplastando a la que sea prácticamente al que a la pregunta que caiga hasta que me de los 10 puntos por cada pregunta y con eso pues ya no ya no preocuparme por leer las preguntas estoy cansado he leído bastante entonces ya no quiero detenerme en esto por eso lo estamos haciendo de esa manera ustedes si se fijan en el vídeo y saben que porque respuesta es la correcta de acuerdo a lo que yo estoy seleccionando aquí bueno pues ustedes se van directamente y si no escogen las cuatro hasta que les bote la la correcta y sigan avanzando ahí ya llevo yo 8 80 80 puntos nos faltan solamente 10 puntos y con eso vamos a completar la tarjeta va a ser cuestión de adivinar ya esta última y nos dice 100 puntos ganados y con eso ya obtenemos práctica 100 puntos ganados por esto pero al completar todo nos da los 150 puntos que deberían ser en total ahora nos vamos a ir a nuestro panel que es bueno nos vamos a ir aquí y si se fijan ya están completadas las cuatro vamos a irnos a esta parte ahora y pues bueno aquí está 37 mil 430 puntos que ya se me sumaron los 150 puntos de microsoft reward bueno pues así de fácil y así de rápido vamos a conseguir estos estos puntos 150 puntos en la tarjeta perforada en la cima del mundo por lo pronto es todo espero que les sirva les guste les ayude y invitarlos a que se suscriban al canal activen la campanita para que este canal pues siga creciendo poco a poco gracias a todo el apoyo de ustedes por eso nuevamente la invitación suscribirse activar la campanita para que estén al pendiente de nuevos vídeos de nuevos tutoriales guías trucos y mucho más por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego